Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente, os con lo fuerte, aquí estamos con un nuevo vídeo de lo más de Game of the Soul Bueno, antes de empezar, deciros que esta semana he jugado poquito Porque he estado ligado a ver si de una vez por todas consigo que las notificaciones salgan en los directos Pero no ha sido así, en fin, soy un negado, soy un negado, no me salen Pero bueno, vamos a hacer cositas, vamos a ir a farmear, vamos a hacer cositas Eso sí, fuera de cámara, farmeando un poquito lo poco que he podido jugar, he conseguido esta habilidad ¿Vale? ¿Dónde se miraban? ¿El libro? He conseguido el golpe fuerte, eso me va a venir de lujo, me he equipado directamente Y luego, bueno, creo que he conseguido un librito más de por aquí, no me acuerdo cuál Creo que eran de esta parte Del tema de... De estos Creo que era uno de estos, o... También alguno de estos, no me acuerdo ahora mismo Pero que más me acuerdo ha sido del golpe fuerte Porque el golpe fuerte me viene genial para abrir esos cofres que hay por ahí Que le hace falta un golpe fuerte En fin, vamos para allá Vamos a farmear, a ver si encuentro con un cofre de esos No recuerdo en qué zona estaba, si era en zona de nivel 2 Creo que sí, zona de nivel 2, zona de nivel 1 también te pueden salir Y... Y ya está ¿El perro me lo llevo? Va, venga, va Acompáñame, acompáñame, correga Venga Vamos Como voy a farmear Ay, pero es de noche Va a huir como una rata Jejeje Va a huir como una rata Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Creo que tengo... Creo que tengo una cosa Creo que la dejé aquí Sí Vale Con esto, genial La almudada no me la llevo porque quiero ir a las zonas de nivel 2, nivel 1 La dejo ahí Y ya está Vamos, perrete No me acuerdo cómo se llama el perro Eso que le acabo de mirar En fin, quiero cobre Quiero cobre Quiero cobre y quiero madera Es lo que más me hace falta Así que voy a ir aquí Aquí hay poco de cobre No hay tanto Pero bueno, aquí hay cobre Ah, sí, tengo que ir a esta zona También en aquella zona Ay También tengo que ir de aquí Y matar al... Al sacería Jejeje Que buena suerte Bueno, también tengo que venir aquí Para hacer la misión de matar al tío este de aquí O sea, me traigo ganado un torce ¿Para qué? Para nada Para hacer bonito Para hacer bonito En fin Vamos por aquí Voy a farmar aquí un poquito En esa zona Luego me iré en una zona de nivel 2 También he estado intentando hacer la misión esta De daño con la daga Y la verdad es que Me hace falta cuando haga esta misión una armadura Porque me quitan mucho de la vida Ya que Ajunto troposcientos Y son plan ¡Ay, mamá! Pero bueno ¡Ay, tío! Pesadito Lo que sé que voy a intentar hacer En la misión esta Dejarme que me la ponga ¿Dónde estaba? Era aquí De lucero de arba Cofres abiertos Venados Venga Voy a intentar hacer esta De los venados Voy a intentar A juntar los venados Y Luego matarlos No juntarlos demasiado Porque en cuanto te ven Huyen Pero sí A juntaros un poquito Y darles amor En una zona En fin Voy a dejar este aquí Quiero ver si tengo aquí 4 Porque a veces hay 4 A veces hay 3 A veces hay 2 Dependiendo Así que bueno Poquito a poquito Poquito a poquito Sube subecito Bueno Yo cojo madera A ver si encuentro Cobre por aquí Porque Tienen que haber Por lo menos 2 vetas Bueno Yo sigo cogiendo Un leproso Vale Luego cocodrilo Ajá Se rompió Bueno Vale A ver Que tengo por ahí Nos acercamos a gachaetes Un maldito y un lobo Pero que lo Vale Es un leproso Vale Ah y deciros que Lo que son los libros Me los he encontrado Todos en una zona De nivel 1 Zona de nivel 1 Me los he encontrado Todos Algo viene corriendo Se murió Mmm Ve A hacer una cosa Vamos a ver Por ahí Vamos a dejar La antorcha Porque Porque me ha Trobeleado el juego Voy a comer también Eso Y esto de aquí Me lo llevo Posible también Coger ese Bonito martillo Y usarlo En fin A lo mejor Dejo también las cuerdas Yo de momento Voy por aquí Voy a limpiar un poco Lo que es la zona Vamos a coger esto Esto puede venir bien Porque puede dar Aumento de experiencia A tu curación Bueno Nada mal Jolinesquillo Vale Voy a tener que dejar cosas Porque Quiero coger Me caes en todo Sois cansinos Lo diré siempre Sois cansinos Sois muy cansinos Vale Aquí tengo dos ¿El de arriba Sigue haciendo arriba O se ha bajado? Vale Hay tres De momento hay tres Hay tres bonitos cofres Tres bonitos ciervos Tengo que buscar Si hay un cuarto Porque a veces hay cuatro A veces hay tres ¿Qué es ese ruido? Vale Y fuera Muy bien A por esto Vale El cuerpo fuerte Yo lo tengo Para usarlo Pero hay un pozo O sea No hay coce Creo Bueno Yo voy cogiendo por aquí Con calma y tranquilidad Y ahora Vamos a ver Si hay un cuarto ciervo O no En fin Todo guay Todo chachi Vamos Con calma Era un pozo Sí Era un pozo Vaya que Mi cabeza Está muy tonta Está demasiado tonta Pero bueno Ay Señora ¿Por qué viene a molestarme? Señora Bueno Podría coger Mira Voy a coger Esta armadura Me cae Sí sentó Lo que se menea Tío Cogemos esto Me cae En todo lo que se menea Tengo un martillo Tengo un martillo Y sé utilizarlo Cuidado conmigo Ajá Vale Vamos a dar En el culete Vale Le dimos En el culete Ahora va a hacer El caray Coge Lo doy yo Estamos por aquí Eso está lleno Bueno Poquito a poquito Claro que sí Guapi Espero ver si Entre hoy Mañana Puedo formar Un poquito más De cobre Puedo hacerme Unas cositas más Venga ya Tío Vámonos 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 de aquí Que esta gente es mala Ay por favor Vámonos a beber esto Un poquito Así me curo Y bebo Ala Todavía se rompió Que guay Depreso Ven aquí Venga Así me gustas Sígueme Follow me ¿Dónde estás? Aquí Ah sí También tengo aquí Guay No me di cuenta Ay mi perro Se cansó Se cansó De hacer trabajo Es que a mi perro No le gusta Trabajo duro Vale No le gusta Trabajar mucho Y se cansa Enseguida Pero bueno Vale A ver Vamos a ver Bien Que venga el lobo Hasta luego Cocodrilo Y a por este Vale No te miren los ciervos Los ciervos Eh 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 No, no, no No sé No sé No sé yo Eh Caín Caín Muy mal Caín Muy mal Bueno A ver Eh Me equipo esto Me equipo esto Me equipo esto Me equipo Sí Dejamos eso ahí Eso nada Vale Bueno A ver Aquí hay dos Tres Y Y ya está ¿No? No, no hay más Aquí no hay cuarto Dejenme que voy a mirar Por aquí abajo Un poquito Voy a tirarlo Para allá Toma 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 Vale No, no estoy viendo más Veo tres solo Lo bueno es que tengo que matar cuatro De seguido Y claro No hay Una entorcha Vale Pues Me la voy a llevar He dejado una gastada por ahí No he encontrado Un barril Oh, sí Sí que había un barril Espérate Que he comido yo por aquí algo Recuerda cabeza Ha sido aquí Vale Me dejo esto aquí Este momento ahí Vamos a abrir esto ¿Por qué no? Vale Eso ahí Esto aquí Y eso ahí Bueno Una pala que puedo usar Esto ¿Qué me lleva? La entorcha O la pala Me lleva la pala Venga Vámonos por aquí A ver Si lo quita es mejor Me voy ya de aquí Porque como aquí No tengo nada Me voy Me voy en la zona de nivel 2 A ver si aquí Tengo La suerte De encontrar Algún Alguna cosa Como perro O algo así El cruz de la pelea Y esto que era Cipendillo perdido Vale Tengo que irse Dos sitios Por misión Creo que del juego No de viento Ay Ya iré Que iré Voy a colocarme la pala Venga Por aquí no hay nada Pero aquí me voy a llevarme Mis cositas Que quiero A ver si aquí Ahí tenemos Cuatro venados Lo malo es que aquí No voy a limpiar la zona Pero si los pudiera subir Hacia una parte Los podría matar Pero bueno Jolines Quiero agacharme A ver Ahí veo uno solo Un maldito Un caballero De momento De esa zona paso Agacha Quiero ver también Si por aquí Hay un cofre De estos que Se deben Colgo de fuerte Me lo llevo Un lobo Y un maldito Siempre lo diré Mi perro es un maldito Míralo Se ha sentado ahí Y deja que me pegue Con los bichos Que mala gente Que es mi perro Es muy mala gente Que es otro lobo Venga Mi perro es mala gente Bueno Espérate Que viene Este colega En fin Me lo llevo Voy a dejar eso De un momento ahí Esto lo dejo ahí Y Me hago la venda De momento Eso ahí Me llevo esto Venga Las semillas Me las llevo Porque me hace falta Comida Un oso Un lobo Y un maldito Es un lepre Eso que diga Señor Estoy muy pesado Qué gente más pesada No he visto Voy a dar por aquí La vuelta Tengo ganas De pelearme Con ese señor No Me ha visto el oso Bien Me ha visto el lobo Vamos Seguidme Con esto Soy más rápidos Venga Ay Vale Esto lo dejo Bueno Me da la tiempo Coger el que yo Vamos para acá Venga Madre me guau Nos sorprende muchas veces La zona esta Los bichos Están Juntitos Que están Vamos Es de experiencia Genial Bueno Vale Un leprese Que me persigue Estoy mirando Por si acaso Tengo por aquí El cofre O algo Que de momento No estoy viendo nada Esa es la zona Donde hay un montón De bichos Juntitos Que me parece genial Ven aquí Voy por esto Que tengo ese Bueno de experiencia Para ir matando Ajá Ajá Que viene Que viene Que viene Que viene Ven para acá Ven para acá Colega Vale Me llevo eso Con calma Tranquilidad Buenos alimentos Como que no quiere la cosa Me encajes en todo Lo que sea Venía El tío Preasta Que me persigue El tío Preasta Espera Que me viene un lepreso Ahora Mira Prefiero un lepreso Que otra cosa Sí A ver Tengo que abrir El cuerpo ese Tú señor Maldito Venga aquí Que es experiencia Es experiencia Bonita Y requina Coger A ver Si cojo El bueno El bueno sigue estando Vale Que aunque No coja la madera La puedo golpear Y darme Es experiencia También Que bueno Eso es bueno También Bueno Vale Vamos por aquí Señor Déjeme Que yo soy buena gente No se le ha dicho Yo que sé Los bichos que he matado Que soy buena gente Vamos a quitar esto Ay Sois muy pesados Sois muy pesados Dejadme En paz Espera Que viene Viene el primito A ver Me lo bajo por aquí abajo Para poder Darle amor Ahí estamos No quería eso A ver Me tengo que dejar aquí Un poquito Quiero venir A quitar esto Venga Te ves al culo Colega Se lo digo El depreso Porque va pisando De muy despacio Ay Que viene Bueno No he visto ningún cofre Por aquí De esos que se golpean Pero claro Tampoco He mirado mucho A ver Señor Deje de acosarme Que me queda Enganchado Me queda Enganchado Ahí Me lo llevo Me río Por no llorar En serio Ay En fin Llevamos 23 minutos Creo que lo voy a dejar Por aquí Hemos falmeado Pues un poquito De madera Creo que voy a irme A una zona Pues aquí Ahora después Terminaré de falmear La madera Que me hace falta Puede que la roca Me la quite Pero bueno He conseguido semillas Que me vienen Para la comida He conseguido Pues Carne cruda Más de lo mismo Para comida Y un poco de cobre Y un poco de madera Sí Vale Me mola Me mola Me mola Voy a coger un poquito Más de madera Qué carallo Qué carallo Ya estamos aquí Déjame que coja Un par de árboles Y Y Y llame la atención De este amigo Llame la atención De este amigo Y ya Ya está Ya está Todos felices Todos felices Todos felices Pues ya está Un par de arbolitos Tengo el invento yo lleno Y demás Así que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Ya sé Dar un like Suscribiros Comentar Y todo eso Espero Que para mañana Tener por lo menos Armas suficientes No lo sé Para ir a por el El guardián Y hacer la misión esta De matar al guardián Pero bueno Ya veré Si no nos tocará ir Más farmeo Y demás tonterías Pero bueno Os dejo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os haya gustado Y os ha gustado Y os ha gustado Y os ha gustado Y os ha gustado Un like Suscribiros Y comentar Y nada más que deciros Que un saludo Son buenos Ser felices Y Adiós